O sea, yo me atrevería a decir que no me... ¡Efectivamente no me están viendo! ¡No me están viendo, gente! Atentos, ¿vale? No me están viendo. Ahora sí que me están viendo, por supuesto. Ahora, evidentemente, sí que me están viendo. Pero, amiga, ya, it's too late to say sorry. Hasta luego. Bueno, y aquí parece que está todo normal, ¿verdad, chicos? Bueno, pues nada, vamos a poner desde la perspectiva de vida que acaba de ocurrir. Bueno, nadie lo sabe, ¿verdad, chicos? De repente, pues bueno, la mandanga llega a tu vida y te dan lo tuyo y lo de tu prima la calma. Bueno... ¿Qué decir, amigos? ¿Qué decir? Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo. Antes de dejaros con la pedazo de partida de hoy, quería deciros que este vídeo está patrocinado por Buff. Buff es una aplicación autorizada de Overwolf en la cual podrás ganar monedas en su plataforma por tan solo jugar a videojuegos como CSGO, League of Legends, Dotados, Fortnite y muchísimos juegos más. No tienes que pagar en ningún momento para poder conseguir monedas. Además, estas monedas te permiten comprar en el mercado de Buff entre muchísimas gamas de ofertas, como, por ejemplo, códigos de RPs, skins, crédito de Steam y de Amazon, multitudes de tarjetas de regalos, que es de videojuegos y muchísimo más. Y lo mejor de todo, que no tienes que hacer prácticamente nada para ganar estas monedas. Lo único que tienes que hacer es ir al enlace que tienes en la descripción y descargarte la aplicación de Buff, dejarla en segundo plano mientras juegas y ya estaría. Además, esta aplicación no afecta en lo absoluto al rendimiento del videojuego. Así que ya sabes, descarga Buff en el enlace que tienes en la descripción y os dejo con el video. Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo video. Nos vemos con el puro de Wukong en la top lane, que amigos, estamos en el servidor PME. Y en principio, debería de ocurrir un bug. Y es que, en principio, nosotros nos vemos, pero los enemigos no nos ven, ¿vale? Los enemigos ponen, ¿por qué eres así? ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha hecho daño, Wukong? ¿Tu madre no te quiere lo suficiente? ¿O tu padre te quiere demasiado? If you know what I mean. O sea, si sabes lo que te quiero decir. Creo que ahora mismo Maokai no me está viendo. O sí me está viendo. Vale, sí, Maokai sí que me está viendo. Ok, no sé muy bien cómo funciona el bug. No sé si me ve a ratos. No lo sé, la verdad. No tengo muy en claro cómo funcionaría esta vaina. O sea, porque es como que me pega, pero no me pega. O sea, no sé si me está viendo, si no me está viendo, si sabe que le voy a pegar. Si no, no lo sé. Lo que pasa, de hecho, lo más probable es que os lo deje al principio de la partida. Es que, bueno, al principio del vídeo. Es que pasa una cosa con esta movida. Y es que tú no sabes que te están pegando. O sea, es como un poco cachondedito puro, ¿vale? No sé muy bien cómo funciona el bug, ya os digo. Pero bueno, vamos a ir viendo conforme avance la partida. Porque es que empiezas desde el minuto uno. O sea, no sé. ¿Do you see me? Vamos a ver porque es que, yo os digo, o sea, es súper raro. Ahora mismo, obviamente, nos está viendo. ¿Por qué? Pues lo que acaba de hacer es porque te está viendo, ¿vale? O sea, no tiene más. Evidentemente, aquí nos está viendo. Si nos tira la W, nos está viendo. Pero, eh... Quiero ver un poquito, pues, cómo funcionaría esta vaina, ¿vale? Un poquito al respecto. Por el momento, le acabamos de dejar, pues, bastante la mierda. Lamentablemente, pues, ha subido a nivel 3 cuando le íbamos a hacer el all-in. O sea, que ha sido un poco, pues, bueno, un lucky, ¿no? En este sentido. Pero bueno, vamos a ir farmeando poquito a poco. Vamos a ir haciendo, pues, las cosas de la manera que la tenemos que ir haciendo. Así que, con la calmita, amigos y amigas. Vamos a intentar, pues, darle aquí un poquito de, eh... Bueno, pues, de amor en barra, chicos. Un poco, pues, a explicarle de dónde vienen los niños. Eh... Vamos a, eh... How... Eh... Wukong... Eh... Bugworks. Vamos a preguntarle a la gente que cómo funciona. Porque ya os digo que es como completamente raro. O sea, de repente, eh... Los enemigos dejan de verte. Y es como, what the fuck. En plan de, eh... ¿Qué está pasando? En plan de, ¿esto por qué ocurre? Vale, entonces, eh... No sé si es algún tipo de interacción. You are an invisible. O sea, pero, pero... O sea, me dice que soy invisible. Eh... Pero claro. ¿Cómo que soy invisible? O sea, invisible, eh... 100% real no fake. O nos está mintiendo para morirnos. Porque el tío nos ha tirado la W. O sea, yo sé que de vez en cuando sí que el tío nos ve. Vale, pero... Eh... No sé si permanentemente nos está viendo. Eh... Aquí, aparentemente, eh... Con la... Con la forma de jugar, obviamente, es que aquí el pavo... Vale, vale. Es que no nos ve, gente. Es que no nos ve. Este es una... Vale, vale, vale. Este es una movida. Es que, claro, por supuesto, pues siempre nos vamos a poder estar acercando al enemigo y pegarle ahí un bastonazo porque no te... Es que no te ve. O sea... Vale, vale. Hostia, tremendo mierda. Vale, vale. O sea, aquí soy... Soy invisible porque sí, ¿vale? En plan de pumba. Ok, viva. Viva la vida, viva el amor. Por supuesto que vamos a estar haciendo... Vamos a estar desperdiciando este potencial en estar literalmente en... En una línea de mierda. Obviamente no. Lo que vamos a hacer es movernos, movernos y movernos como unos putísimos locos. Por aquí, en principio, yo creo que no deberían de vernos. Efectivamente, ¿veis que el cangrejo ni siquiera ha dicho que... Cuidado, está yendo el Wukong para el medio ni nada por el estilo. De hecho, esta persona ahora mismo creo que nos podemos acercar a él y no va a estar escapando ni nada por el estilo. Efectivamente, amigos míos, le estamos pegando aquí pues tremendo chanclazo en la calva. La persona esta no sabe ni quién le está dando de hostias. Pero bueno, perfecto. Nada, pues muy bien. Efectivamente, somos invisibles. Por supuesto, los enemigos no saben quién le... ¿Qué es esta mierda? Esto es increíble. Vamos a ir ahora mismo... Bueno, a por esta persona, obviamente, ¿no? O sea, vamos a pegarle aquí un buen par de guantazos gordos. Le pegamos aquí de hostias. Perfecto, muy buenas tardes. Y ya estaría fenomenal. La señorita Vick, obviamente, no sabe a dónde estamos. Pues bueno, le podemos reventar el pechito sin ningún tipo de problema. Vale, vale. ¿Qué nos vamos a hacer? Bueno, nos vamos a hacer un poco de todo, ¿no? O sea, nos vamos a hacer el fin del mundo. Vamos a hacernos la true mierda power. Nos vamos a hacer esto, ¿vale? Nos vamos a hacer un poquito de velocidad de habilidades. Que nos va a venir muy bien. Y vamos a ir ya directamente para la top lane. Obviamente, si vamos rotando, pues vamos a poder tener muchísimo daño. Porque los enemigos, literalmente, no saben dónde estamos. Entonces, vamos a poder joderles. You will get reported. A ver, da mucho asco, ¿vale? Es normal que esto dé mucho, 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 mucho asco. Porque es que, fijaos que... Tío, o sea, qué asco, ¿eh? De verdad. O sea, esto no es poco asco. Esto da muchísimo asco. Por supuesto. Bueno, buen ardo bug. La verdad, es el bug definitivo. Por supuesto, este tipo de bugs, amigos míos. Bueno, pues te hacen ser un verdadero sinvergüenza de los montes, ¿no? O sea, te hacen ser, pues, una persona bastante hija de Freljord. Pero bueno, procuraremos movernos en la medida de lo posible. Yo creo que lo que voy a estar haciendo es todo el rato, pues, moverme de aquí para allá. O sea, mira, de hecho es que creo que ni siquiera voy a estar en la línea. O sea, que me voy a pirar por ahí de pingo como si no hubiese un mañana. Nos vamos a poner la E, por supuesto, para poder hacer el máximo daño posible. Daño posible, perdón. Voy a intentar, pues, venir por esta zona. Ahora mismo yo creo que al señor Shain deberíamos de poder, pues, abrirle un poquito el hojaldre. Por supuesto, esta persona no nos ve. Da igual, aunque nos ponga... Vamos, aunque nos pusiésemos a melee, no nos ve. Pero absolutamente para nada. O sea que esto, pues, nos viene muy bien. Voy a entrar para allá. Lo que vamos a hacer es ahora mismo... Ahora sí que sí, amigo. Muy buenas tardes. Y que Dios reparta suerte. Es lo que necesita usted en la vida. Venga, perfecto. Hasta luego. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, irnos un poquito de pingo, ¿no, gente? Ya que los enemigos carecen, literalmente, en su totalidad de visión. Pues, oye, vamos a irnos por ahí de fiesta, ¿no? Un poquito de mandanga sabrosa. Si podemos ir por la espalda y pegarles cuatro chanclazos, pues, oye, bienvenido sea. Veremos por aquí no nos... Bueno, por aquí sí que nos han visto. Pero, claro, nos han visto porque la torre, pues, directamente... Bueno, ahora mismo habéis visto que, literalmente, no ha podido continuar. Y ahora mismo ha vuelto para atrás porque... Pues, por lo obvio, ¿no? En plan de... Porque la mandanga, pues, es oscura. Alberga horrores y pitos de colores. Es lo que hay. Bueno, nos hemos terminado muriendo un poco por el overextend que acaba de ocurrir. Pero habéis visto cómo Senna directamente ha vuelto porque no sabe qué le está atacando. O sea, qué le está haciendo daño, Peter. La vida. Diremos que la vida. Creo que nos vamos a hacer ahora mismo, chicos, una build de letalidad. Es que con una build de letalidad vamos a pegar unos guantazos que Dios y la Virgen les pille confesados, ¿eh? La verdad. Entonces, yo creo que me lo voy a hacer, la verdad. Nos va a venir bastante bien. Vamos a pegar unos chanclazos muy importantes. O sea que, adelante. Vale, yo estaba flipando un poco con el tema de Maokai porque, claro, yo digo, pero si me está haciendo daño. Claro, no es que me esté haciendo daño a mí, sino que las habilidades de Maokai son todas de área. Entonces, pues, obviamente, no puede hacer absolutamente nada. Esta persona se cree que está sola, pero en verdad son los padres. A ver, muy buenas tardes. Ojete, porque aquí sí que nos ha visto. No sé muy bien cómo funciona. No sé cuántas veces, pues, funciona y cuántas veces no. Vamos a pegarle aquí de hostes, por supuesto. Perfecto. No sé cómo funciona. O sea, hay veces como que los enemigos te ven en ocasiones, pero luego en otras no. O sea, es como un poco extraño, la verdad, al respecto de cómo funcionan este tipo de historias. Es un bug, ya os digo, muy extraño. Habéis visto, de hecho, al principio, para que veáis que no es un invento ni nada por el estilo, que cuando hemos ido por el cangrejo, literalmente no nos ha visto el cangrejo. O sea, no nos ha puesto el este en la cabeza de como que alguien nos ha visto ni nada por el estilo. O sea que está muy bien. Por supuesto, bajo las torretas los enemigos sí que nos ven, ¿vale? Los enemigos ahí sí que nos verán, pero bueno, únicamente bajo las torretas, ¿vale? Procuraremos movernos muchísimo. En la medida de lo posible, iremos por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, todo el rato, ¿vale? 24-7. Ahora, en este caso en particular, creo que lo más rentable sería ir para abajo e intentar, pues, echar un cable, ¿no? O sea, la voz de él está estompeando ahí, dando candela de la buena. Así que, pues, si podemos ir y tocar un poquito los cojones. Oye, bienvenidos, ¿eh, amigos míos? Vamos a ir para allá. Eh, a ver, amigos, yo creo que ya en off, ¿eh? Es suficiente, pero bueno. A ver, eh, Husder, Husder, ¿quién está por aquí? ¿Vale? ¿Quién está por acá? A ver, que yo me entere. Por aquí, si me pongo, efectivamente, ¿veis que no sale la movida esta de que nos están viendo ni nada por el estilo? Es que da muchísimo asco. De hecho, es que ni siquiera nos ven con los pinguards, gente. O sea, esa es la verdadera movida. O sea, eso es la cosa, de verdad, ¿vale? El que no nos vean literalmente con absolutamente nada. O sea, eh, procedo a XD. A ver, por favor, discúlpeme. A ver, muchacho, yo creo que ya es suficiente, ¿eh? O sea, yo creo que ya it's time to parar. Por favor, Senna, amiga, muy buenas tardes. Having fun? Hombre, totalmente, Maokai, amigo mío. Yo aquí únicamente le estoy enseñando a la gente lo que es la verdadera mandanga. Pero no porque yo, pues, me apetezca hacer este tipo de historias. Sino porque la mandanga, pues, ha de ser, eh, bueno, pues, enseñada al mundo. Eh, ahora que nos va a pegar cuatro chanclazos en la calva. Aquí, como podéis apreciar, sí que nos ha visto. Es, es momentáneamente. Hay veces que te ven, hay veces que no te ven. Eh, yo creo que todo tiene que ver un poco con... Ahí va. Coño, justo con el Aery me ha matado. Yo creo que tiene que ver con lo que es la interacción de la W. Algo por el estilo. Obviamente los enemigos nos odian. No es para menos, ¿vale? O sea, nos estamos ganando literalmente el odio de todos nuestros adversarios. Así que, pues, bueno, tampoco me voy a quejar, chicos. Porque sería de ser un sinvergüenza. La verdad, quejarme de este tipo de cosas. No vamos a hacer el segador de esencia. ¿Por qué? Pues porque podemos, chicos. O sea, no, no, no. Ya está. Eso es todo, ¿vale? Porque podemos, porque mole, porque es la moda. Y ya estaría. Aunque... Nos podemos hacer mucho mejor esto, chicos. Nos lo podemos hacer. Nos vamos a hacer esta vaina, ¿vale? Y nos vamos a hacer el recolector para pegar ahí unos guantazos. Vamos. Que no tengan literalmente nada de sentido. A ver, por aquí, ¿me ve Maokai o no me ve Maokai? El pimpollo parece ser que sí, ¿vale? O sea, el pimpollito sí que nos ve. Pero, claro, luego el cangrejo no nos ve. O sea, es un poco selectivo, ¿no? En plan de... Depende de lo que le salga esto de los huevos. O sea, es increíble. Es maravilloso. Pero bueno. Voy a volver a la botlane. Hemos de echar un cablecillo por ese lugar. A ver, pues, más o menos qué podemos hacer. La toplane, por supuesto. La hemos abandonado literalmente. Hemos dicho, venga, hasta luego. Suerte en la vida, que son dos días. Nos vamos para abajo. Vamos a intentar, pues, acudir en la medida de lo posible. Lo más rápido que nos permitan nuestras cuatro patas. Vamos ahí a toda poronga. Por favor, amigos. Hemos de hablar. Aquí hay cosas que están pasando que no me están gustando, ¿vale? Entonces, por favor, ya basta. Entiendo que ahora mismo me están viendo, ¿vale? O sea, entiendo, efectivamente, que esta gente nos está viendo. Es lo que hay, amigos. Discúlpeme. Muy buenas tardes. Yo... Ahí está. Perfecto. Vale, muy bien. Pegamos aquí cuatro guantazos y ya estaría. Venga, hasta luego. Aquí sí que nos han visto. No entiendo. Es como un poco aleatorio. Ya os lo digo. Hay veces como que me ven. Hay veces como que no me ven. Ya os digo que, además, esto tiene literalmente cero impacto con el tema de los pinguarts. Porque no te ven con los pinguarts. Únicamente te ven con el oráculo. Y el oráculo únicamente muestra tu forma. O con las torretas. En este caso, a lo mejor, yo que sé. El bug ha interactuado de una forma un poquito distinta. Y ha permitido, pues, yo que sé, que se haga de esa manera, ¿no? Pero bueno. Veremos. Yo lo único que quiero es irme a la mierda, ¿vale? Así que, pues, por favor. Muy buenas tardes. Morirme como tal. No es que me apetezca, ¿vale? O sea, no es algo que yo diga. Sí, me apetece ahora mismo. No, no. La verdad. Si podemos evitarlo, pues yo mejor que mejor. Coño, si no nos hemos terminado el ítem. Yo soy profundamente bobo. Disculpadme, chicos. No sé si os habréis dado cuenta. Yo creo que sí. Pero bueno. Básicamente eso, ¿no? Que no nos habíamos terminado el ítem. Y digo. Y digo, pero, ¿y mi ítem? ¿Dónde? Where is? Where is the item? Where is the item? Que yo lo vea. Porque no lo vea. ¿Qué está pasando? Vale, vale. Ok. Wiguchi. Amigos, ¿me están ustedes viendo? O sea, si yo vengo por aquí, entenderé que me están viendo, ¿no? Efectivamente, me están viendo. Por favor. A ver. Eh, Maokai. Amigo, ¿qué tal la vida? Bien. La vida está increíble. Yo solo, mira. Si me podéis perdonar un poco la vida y tal. Me agradecido con el de arriba, ¿eh? Creo a lo mejor funciona de la manera de que no te vean ellos o algo por el estilo. Es que no estoy seguro al respecto, ¿vale? Voy a ver si me tiran. Efectivamente, me tiran cosas. Aquí me están viendo. ¿Cómo puedo hacer que vuelva a ser invisible, gente? O sea, es algo que me llama poderosamente la atención y que creo que tenemos que descubrir, ¿no? O sea, yo creo que es algo que tenemos que descubrir ahora mismo. Eh, eh, how can I be invisible again? Eh, les voy a preguntar que cómo puedo ser invisible de nuevo para tocarles los huevos. A ver, pues, si me, si me dan un poco de, de, ¿sabes? Bueno, eh, me están, me están insultando. Eh, así es como se hace, no sé qué. Eh, tío, por favor. Ya está bien. A lo mejor es utilizando la W antes de que nos vean, probablemente. No lo sé. La verdad es que no sé muy bien cómo va esto. Porque ya os digo que desde nuestra... Mira, es que, o sea, no, no ofrece... O sea, no, no sale la visión que, que... Mira, 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 mira. Por aquí nos está viendo la escena. No nos ve, eh, no nos ve. Si no, nos estaría atacando, gente. Si no, nos estaría atacando. No nos ve. No, no nos ve. Sigue sin vernos. O sea, creo, creo que tiene que ver... Socorro, eh. Socorro. Vale. Creo que tiene que ver con lo siguiente. Y creo que es, eh, debido a lo que vendría siendo la W fuera de, de la visión del enemigo. Haciendo esto, creo que conseguimos volver a ser invisibles, ¿vale? Creo que de ahí, eh, pues viene todo el bug. Gente, creo que de ahí viene todo el bug. Así que vamos a ir testeándolo poco a poco. Eh, yo ya os digo, yo supongo que será, pues, más o menos un poco, eh, el estilo y de dónde vengan las cosas. Vamos a pegar por aquí un buen par de chanclazos. Esta torre, por supuesto, nos la vamos a quedar. Eh, en principio nos daría como 150 de oro por compartir, pero ahora... Ah, bueno, no. Nos dará un poquito menos, a lo mejor. No lo sé, no estoy seguro. Podemos ir a por este muchacho. ¿Nos está viendo? ¿No nos está viendo? ¿Nos ve? O sea, no nos ve, fijaos, eh. O sea, no nos está viendo. No nos está viendo literal. No nos está viendo literal. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eh, bienvenido. Bienvenido a la vida. Eh, muy buenas tardes. Le pegamos ahí un kate. Siguen sin vernos. Nos vamos a la mierda. Tiramos ahí la W. Creo que siguen todavía sin vernos. Creo que todo va en torno a lo que os he comentado en un anterior punto, chicos. Creo que todo va en función a la W cuando la tiramos desde lejos, ¿vale? En plan de... Desde un sitio que no tengan visión ni nada por el estilo. Creo que así es como nosotros ganamos la visión. Claro, tened en cuenta que nosotros en sí no sabemos que estamos en invisible. O sea, son los enemigos los que no nos ven. Nosotros literalmente, pues, estamos en el mismo lugar, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el mismo aspecto, la misma apariencia. No es como si utilizásemos la W así que estamos en esta posición, ¿vale? Con esta forma y tal. No, no. Es así, no. Eso, aquí no hacemos eso, ¿sabes? Eso así no funciona. Para que lo sepáis, ¿vale? Es tal cual. O sea, tú vas aquí, living la vida loca y de repente, pues, el enemigo no sabe dónde estás, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar nuevamente si Bi sabe dónde estamos. Bi no tiene ni puta idea. O sea, que perfecto. Vamos a pegarle aquí de hostias. Bi, amiga. Muy buenas tardes. Si yo te entiendo, hasta luego, Lucas. Bueno, aquí, obviamente... Por favor. Digo, me gustaría no morir, la verdad. Pero bueno. Llega un momento que también me ha pasado. Porque es que, claro, yo este bug, ¿cómo lo he descubierto? Este bug yo lo he descubierto, chicos. Gracias a que, eh... Antes yo estaba grabando, pues, una Miss Fortuna B en el PB. Y, literalmente, eh... Había un Wukong que, digo, pero que me ha matado. Y de repente, pues, había veces que veías un Wukong. Eh... Había veces que no veías nada. Y yo me quedaba un poco en plan... What the fuck? Que, por cierto, amigo mío. Recomiendo que te suscribas. Por supuesto, voy a estar subiendo este tipo de mierdas aquí al canal de YouTube. Contenido diario sabroso. Para que ustedes, pues, disfruten con su trozo. Entonces, amigos, yo es, pues, bueno, la recomendación que les hago. Y, por supuesto, pues, me ayuda muchísimo si te suscribes, ¿vale? O sea, yo, para que ustedes lo sepan, amigos, es completamente gratis y os crece la tula. Dicho esto, voy a intentar darle un poquito de amor al señor Maokai, ¿no? O sea, si esta persona, pues, está buscando cariño, chicos, nosotros se lo tenemos que dar. Pero, vamos, de manera ipsofacta, ¿vale? O sea, le vamos a intentar pegar aquí cuatro chanclazos bien dados en la calva, ¿vale? O sea, a esta persona le tenemos que pegar chanclazo gordo. O sea, es nuestro destino, nuestra misión, es Pokémon. Y nos tenemos, pues, que, bueno, pues, que nos tenemos que dar un poquito de cariño, ¿vale? Eh, bueno, me gustaría no tener que comerme yo estas pedazos de mierdas. Pero, bueno, ¿podemos ir a por esta gente o no se puede? Creo que si tiro la W... Es que lo que pasa es que no estoy seguro de si voy a ir en plan pecho lobo y me voy a comer una pedazo de mierda. O, en verdad, vamos totalmente en invisible. Como, ya os digo, como para nosotros no cambia literalmente nada, pues, ya no sepa, la verdad, no tengo ni idea. Yo me atrevería a decir que no habría, o sea, en plan de no habría problema. Aquí ahora mismo no nos están viendo, efectivamente. No nos están viendo porque si no nos estarían atacando. Obviamente, gilipollas ellos no son. Pero, bueno, vamos a pegarles aquí tremendo guantazo. Pegamos aquí de hostias. Perfecto, muy bien. Venga, hasta luego. Y ya estaría. Bueno, y fin de la historia, chicos. La vida es maravillosa en ocasiones, ¿vale? Y más cuando aprovechas el bug. Chicos, como diría Willyrex, aprovecha el bug. Dadme un segundito que voy a colocarme lo que vienen siendo los cables. Porque no escucho una mierda. Amigos, nos han intentado hacer la follación. O algo por el estilo. O sea, porque yo he escuchado ahí flashes. Y digo, aquí la gente nos ha intentado hacer la follación. Que me conozco yo aquí las cosas. O sea, que me conozco yo aquí las cosas. Por supuesto, nos vamos a hacer ahora mismo un rencor de Serilda. Para poder, pues, llegar a matar al señor Maokai. Con un poquito más de facilidad. Vamos, 16-2-3. Te la comes del revés. O sea, que está bastante, bastante fresco. Pegamos, eso sí, ahora unas hostias. Que para qué quieren... De verdad, que para qué van a querer dos. O sea, de un guantazo les vamos a literalmente guansotear. O sea, que está perfecto. La W que la tiramos fuera de visión. Voy a intentar tirar la torre. Aunque, si bien es cierto, eso pues es un poco complicado para nosotros. Pero bueno, le pegamos aquí de hostias. A ver, amigo, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Pues ya estaría. Me voy a colocar aquí el... Ah, vale, no. Si el autoataque lo tengo. No sé. Debe de ser también o que está mal configurado. O es un bug. Algo por el estilo. No tengo ni idea, la verdad. No ataca de forma automática. Entonces, pues, no me permite estar todo el rato ahí. Pum, 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 pum. Pero bueno. Bueno, la torre esta, por supuesto, la vamos a poder tirar. Tú y este, amigos. Ser unos sinvergüenzas. Sí somos, chicos. Sí somos. No nos escondamos. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, ¿vale? Somos... Mira, ¿veis qué pasan de nosotros los minions? La prueba infalible de que somos invisibles, amigos. La prueba infalible de que somos invisibles. Ya os digo, debajo de una torreta, por supuesto, las torretas sí que ofrecen visión. O sea, que ahí no hay ningún tipo de interacción. Somos visibles. Pero fuera de ello, pues, somos invisibles. O sea, que está fenomenal. Parece ser... Es que, no sé. O sea, estoy como intentando buscar un poco de un por qué, ¿no? En plan de esto por qué ocurre. O sea, esto por qué sucede. Y claro, estaba yo aquí, pues, intentando pensar un poco. Pobrecillo. Es que, claro, no nos ve. Entonces, viene andando y, pues, nosotros le partimos el pecho, chicos. Bueno, pues, la vida es... Javi, fan... Discúlpeme, Maokai. Me estoy partiendo los huevos. Lo siento, de verdad. Esto, por supuesto, es el servidor PBE, amigos míos. Qué penita me está dando el pobre Maokai. Pero yo esto lo tenía que enseñar, chicos. Lo siento. La mandanga es oscura, alberga horrores y pitos de colores. No puedo hacer otra cosa, Maokai. Muchacho, tú me estás viendo. Tú me estás viendo. No me seas guarro puto. No me seas zorro. No me seas zorro marrano, ¿vale? O sea, no me sea usted un zorro marrano. Me están viendo. ¡Sois unos sin vergoñas! ¡Me están ustedes viendo, mentirosos! Bueno, me ven a ratos, yo os lo digo. O sea, el bug no es permanentemente 100% invisible. Hay de vez en cuando, pues, que el personaje como que se muestra, ¿vale? Y esos son los momentos en los cuales dice Vi... ¡Ajá! ¡Te caché, puto! Y, claro, vienen a darte, pues, todo el amor, ¿no? Todo el amor guardado para ti. ¿Sabes? Entonces, pues, pues, pasan este tipo de cosas desgraciadamente. Pero, oye, que no pasa nada. O sea, vamos, Wiguchi. ¡Ahí va! ¡Pobre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando, por favor? ¡Ah! Bueno, oye, al menos... ¡Eh, que se la marca! ¡Eh, ojete! ¡Ojete! ¡Ojete! ¡A la mierda! Bueno, oye. Se intentó, sobre todo, lo importante. Se intentó. Tiramos la W para volver a recobrar, pues, la invisibilidad total. Y vamos a ir para allá, pues, a ver si podemos ofrecer algo de apoyo, ¿no? Por supuesto, nos vamos a hacer el quita escudos. Que nos va a venir cual picha al hoyo. Y vamos a ver si por la zona del Nashor y tal, pues, se están haciendo algo. Yo asumiré que no, ¿vale? O sea, yo asumiré que son gente decente y de bien. Y que han dicho, no, no, nosotros... Muy buenas tardes. Bueno, está difícil, ¿no? Yo diré que está complicado. A ver, amigo. Si es que pasa una cosa, Maokai. Y es que está difícil. Eh, everything... Eh, all of this is mega complicado, ¿vale? Hasta el huevo. Pobrecillos, de verdad. Esto me estoy dando asco, ¿eh, chicos? No penséis que no. No penséis que... No, 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 no. Eh, qué puta peste. Qué puta peste, tío. Ser invisible... Qué pestón. Qué pestuncio. Qué pestuncio, por favor. Vamos a aprovechar a pusear, por supuesto. Vamos a pegar por aquí, pues, un poquito de mandanga de la buena. Pegamos aquí un buen par de chanclazos gordos. Eh, creo que vamos a intentar, pues, cazar un poquito más, amigos. Eh, a ver si nos encontramos. Por supuesto, lo único que tenemos que hacer es pusear como unos verdaderos degenerados. No sé si me están viendo. Yo asumiré que no, efectivamente. No nos estaban viendo. Madre de Dios. No nos estaban viendo. Así que, por supuesto, hay que aprovechar. Yo creo que así se produce el bug, chicos. Se produce tirando la W fuera de visión. Y luego, pues, directamente con pegarles guantazos y tal, pues, tú ya les vas a estar reventando el culo. Ahora, ¿por qué no me he seguido pegando de hostias? Pues, porque lo que ha ocurrido es que ella nos ha visto con el oráculo. Pero, claro, no sabe exactamente. O sea, no nos puede clicar encima. Nos puede tirar su mierda, pero no nos puede clicar. Entonces, eso, pues, le jode bastante. Eh, muy buenas tardes. Eh, ¿qué tal? Tenemos que hablar, ¿vale? Eh, muy buenas tardes. Hasta el huevo. Adiós, adiós. Eh, me voy en invisible. Adiós. Buenas tardes, eh. Que Dios te bendiga. Eh, sí, sí. Que Dios te bendiga. Eh, sí, sí. Que Dios te bendiga. Eh, por favor. Eh, ven. Venga usted para acá, Vi. Vi, amiga. Vi. ¿Puede venir? ¿Sí? ¿Puede venir? ¿Sí? Oye, Vi, por favor. Era, que era broma, hombre. Vi. Es que no me entiende. No entiende las bromas. Digo, mira, yo creo que podemos dar aquí por un poquito de mandanga sabrosa. Vaya por Dios. Oye, ha tirado, ha tirado una buena mierda. Eh, basura, basura, basura. O sea, se están tilteando de manera increíble. Yo ya os digo que es muy injusto jugar esto. Porque yo, que estaba jugando Miss Fortune, yo no entendía nada. O sea, yo vine fresco con lechuga y digo, mira, vamos a jugar aquí una Miss Fortune a P, medio, cal, pim, pam, pum. Y de repente digo, ¿qué me ha matado? O sea, eh, porque sí, ¿no? En plan, me miro un poco la botlane y tal y digo, ah, bueno, pues me habrá matado el midlaner o algo, ¿no? Que no habré prestado la suficiente atención. No, 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 no. Era un macaco. Era un macaco que por ahí, por allá. No, 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 no. ¿Qué va? Bueno, ya vamos full build. Eh, como podéis apreciar, 23, 4, 3. Te la comes del revés. Vamos a intentar, pues, seguir incrementando, ¿no? Nuestro volumen de Fedeo como si no hubiese un mañana. Como unos verdaderos locos y psicópatas. Veremos a ver si podemos, pues, apoyar de cierta manera por esta zona. Yo me atrevería a decir que sí, pero bueno. Eh, I still got all the towers, le mao. Nice flash. Eh, por aquí creo que no nos están viendo, ¿verdad? Efectivamente. Eh, vamos a, pues, pegarles a estas personas un poquito de varapalos. Eh, muy buenas tardes. Y que Dios reparta suerte. Eh, sí, sí. Hasta luego. Bueno, pues, es lo que tiene, ¿no? Cuando vas mega fedeado, amigos. Pues, eh, repartes mandanga de la buena, ¿no? Un buen mandingo. Y ya estaría. Pegamos aquí la W. Ya, still thrash with that bug. Oye, mi pana, ¿yo qué le hago? ¿Yo qué le hago? ¿Yo qué le hago, eh? Yo, muy buenas tardes. Era broma, era broma, era broma, era bromuro, ¿vale? Era bromuro, era bromuro. Maokai, amigo. Si algo yo no quiero es que nos llevemos mal. Maokai, de verdad. Si algo yo no quiero es que nos llevemos mal. Podemos llevarnos no muy bien, pero mal no. Tampoco eso, ¿vale? En plan de seamos gente decente y de bien. Bueno, el pobre Maokai se las va a comer. Bueno, efectivamente, digo. El pobre Maokai se las va a comer. Pero que flipas, ¿eh? Se las iba a comer, que flipas. Me diréis. Oye, queridos, está muy mal. Has ido ahí a robar la kill. Chicos, yo honestamente os lo juro de verdad, ¿eh? O sea, no es coña, no es meme. Yo os juro que pensaba que ese Maokai se iba a escapar. O sea, yo pensé que mi equipo iba a hacer menos daño. Y digo, coño, voy para allá. Y les intento, pues, coño, que no se escape el Maokai, ¿no? Nada más lejos de las realidades. Le ha pegado ahí un guantazo. Un par de guantazos que, vamos, que no han podido hacer ni media. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo, pues, por supuesto, es seguir matando. O sea, lo bonito de esto es que puedes matar, matar, matar y matar. Como si no hubiese un mañana, ¿vale? O sea, tú vives por y para la muerte. Así que, pues, adelante. Por aquí, obviamente, nos acaban de ver. Así que, pues, nada. Volvemos a tirar aquí la W. Veremos a ver si la señorita B, pues, le podemos dar un poquito lo suyo. Y lo de su prima la calva. También hablando. Joder, macho. Justo me están viendo con todas las piñitas, gente. Obviamente, si nos ven con las piñitas, pues, aquí no podemos hacer ni mierda, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a tirar la W, por si acaso. Y veremos a ver dónde está la gente. Como podéis apreciar, la peña ni siquiera sale de base. Normal, porque es que como salgas, pues, te pegamos aquí un zambombazo en la calva con la vara. Que te dejamos, vamos, que te saltamos la peluca. Entonces, es normal. Pero bueno. Vamos a ir a por el señor Maokai, que está puseando como un verdadero loco. O sea, esta persona tiene pinta de que, oye, no teme a la muerte, ¿vale? No teme a la muerte. Por lo que sea, no la teme. Oye, pues, tampoco te voy a juzgar, Maokai. Todo está bien. Cada uno, pues, tenemos nuestros motivos. Tiramos aquí la ulti, por supuesto. Y le pegamos aquí, pues, un buen par de chanclazos en la calva. Sin ningún tipo de problema. Fijaos que la ulti, pues, quita especialmente poco, ¿vale? Quita poco. Por supuesto, la invisibilidad solo afecta a enemigos. Nuestros aliados sí que nos ven. Así que, pues, nada. Vamos a ir a hacerle una visitilla a la señorita Sena. Sena, amiga mía. Yo, personalmente, se me hace muy raro ir en plan rollo kamikaze. Porque creo que la gente me ve. Pero no, no. Nada más lejos de la realidad. Por aquí, yo entendería que no me ven, ¿verdad? O me estoy equivocando. Oye. ¿Qué ha sido eso? O sea, ¿eso ha sido la Q de Caitlyn? ¿O qué ha sido eso? Yo es que, la verdad, no sé muy bien qué está pasando. Como tampoco sé al 100% cuándo estoy en invisible y cuándo no, pues, voy un poco a lo loco, ¿no? O sea, yo voy un poquito a lo loco. Lo bueno es que el buffo rojo nos está regenerando vida. O sea, que eso está, pues, perfecto. Está maravilloso. Voy a esperar un poco a que alguien asome el hocico para poder, pues, darle un par de cachetadas en la calva. Por aquí, obviamente, no nos ven. Porque si no, pues, no se estarían exponiendo de esta manera. Muy buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Muy buenas tardes, ¿eh? Creo que volvemos a ser invisibles. No sé si me equivoque, pero me atrevería a decir que sí, que somos invisibles nuevamente. De todas maneras, intentaremos, pues, darles un poquito de amor en barra. A ver qué podemos lograr. Yo creo que sí. ¿Me está viendo alguien? Nah, aquí no me está viendo ni Dios. Venga, hasta luego. Perfecto, muy bien. Por aquí, ¿qué pasa? Venga, chanclazo en la calva. Perfecto, doble kill. Vamos a ir directamente a por el señor Swain. Swain, mi pana. What's up, my hobby? Venga, vamos para allá. ¡Aló! ¡Aló, calvos! ¡Aló! Venga, sinvergüenzas, hasta luego. Venga, un buen par de guantazos. Ahí estaría, perfecto. Eh, por favor, Maokai, hasta luego. Nah, pegamos unas hostias. Gente, pegamos unas hostias. ¿Qué para qué más? ¿Qué para qué queremos más? Mira, aquí nos están viendo. Pero luego la W... Vale, luego ya dejan de vernos. O sea, yo creo que todo reside en el tema de la W, ¿vale? Que como que no salimos nunca de la invisibilidad, ¿sabéis? O sea, yo creo que ahí reside todo. Que no salimos de la invisibilidad. Por eso interactúo así con las torres, ¿sabes? Y este tipo de historias, principalmente. Eh, me voy a quedar por aquí. Creo que ahora mismo, pues, podemos pillar el inhibidor sin tampoco mucho problema. Somos al fin y al cabo Q-Kong. Eh, pegamos las Qs y tal. Y esto, pues, lo hacemos con la pinga. Eh, creo que los enemigos nos ven. ¡Ay, que no nos ven! ¿Habéis visto que los minions directamente han pasado de nosotros? O sea, estamos... Es que esa es la movida, que hacemos daño, pero sin salir de la invisibilidad. ¿Sabes? O sea, es un poquito meme. ¿Aquí me están viendo o no me están viendo? O sea, ¿me están viendo? Yo me atrevería a decir que no, ¿verdad? O sea, yo me atrevería a decir que no me... ¡Efectivamente no me están viendo! ¡No me están viendo, gente! Atentos, ¿vale? No me están viendo. Ahora sí que me están viendo, por supuesto. Ahora, evidentemente, sí que me están viendo. Pero, amiga, ya it's too late to say sorry. Hasta luego. ¡Madre de Dios, tío! ¡Qué putísimo esco! Y, evidentemente, pues, nos llama basura. Normal. Normal. Entendible. Entendible. No voy a decir nada al respecto porque nos merecemos este flameo. Senna, amiga. ¿Quieres conocer a mi pinga con melena? Hasta luego. Muy bien. Bueno, podemos... Obviamente aquí ahora la Caitlyn sí que nos está mirando, ¿vale? Sí que somos visibles. Pero aquí ya no somos... Ya no somos visibles. Habéis visto, ¿no? Es todo debido a la W. Cada vez que tiramos la W, se la comen del revés, amigos. Cada vez que tiramos la W, se la comen del revés. O sea que, perfecto. Vamos a observar un poquito a la señorita Caitlyn. Que, por supuesto, por aquí bajo la torreta, pues, sí que nos ven. Pero, claro, amiga. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y que Dios reparta suerte. Yo lo único que quiero es que seamos gente decente y de bien, ¿vale? Es lo único que quiero. Ya está. No quiero absolutamente nada más, ¿vale? Quiero tu amistad. Venga, hasta luego. Perfecto. Bueno, es lo que tiene. Que no nos vean, amigos. Que somos unas máquinas de la mierda. Somos las máquinas de la mierda, chicos. No tiene otra. O sea, de verdad. No tiene otra. Somos las máquinas de la mierda, chicos. Creo que voy a vender las botas estas, las joneas. Y me voy a hacer un yobo. Tenemos más daño, ¿vale? Ahora mismo, pues, fijaos la cantidad de daño que estamos aplicando. 6.000 de daño con Dark Harvest XD. Bueno, claro. No me jodas que también Dark Harvest está... Ah, bueno, claro. Es que hemos matado 35. Digo, no me jodas que esto está bugueado. No, no está. No está bugueado. No está bugueado. Lo que pasa, puede ser lo que pasa. Vale. Nada, pues vamos a seguir corriendo. Por supuesto, el yobo, que nos da ese extra de velocidad de movimiento. Que nos viene increíblemente bien. Los enemigos siguen sin vernos. Vamos a intentar, pues, cazar a la señorita Caitlyn. Que yo creo que por aquí, pues, sí, sí, que está Donete. Y si no sigue, también. Caitlyn, amiga, si es que no me ves. O sea, no me ves. Es la movida, que no me ves. Utilizamos la W. Nuevamente invisibles. Vamos a por la señorita Senna. Que es mi picha con melena. Perfecto. Muy bien. Le pegamos aquí de hostias. Hasta luego, Lucas. Me encantaría seguir hablando de ello. Pero si me puedo ir a la mierda. Pues yo agradecido con el de arriba, ¿vale? Le vamos a pegar aquí de hostias. Perfecto. Muy bien. Podemos ir a por la señorita Vi. Vi que no nos quiere dar la pentakill, evidentemente. Pero, bueno, tampoco la he juzgado. Es normal. Vi, amiga. Usted, what are you looking for? Vi, amiga. Pregunto yo por saber. Ahí estaría. Venga, pues nada. Pues nos hacemos una pentakill, amigos. Venga, pues ya estaría. Normal, también te digo. Con el fedeo que llevamos. Pues como para no hacerse una pentakill, ¿vale? Un poquito meme. Ya os lo digo. Un poquito meme. La gente nos odia. Es normal que la gente nos odie. Como para no odiarnos, ¿vale? Como para no odiarnos, amigos. Es, pues, el SIDA puro. Pero, bueno. Vamos a terminar esto. Para que ya, pues, por fin. Estas pobres personas puedan ser libres del sufrimiento. Pero, bueno. Amigos, amigas. Si os hablo del contenido, crees que es de calidad, suscribíos para más. Recordad que es el PBE y este es el servidor de pruebas. Así que, todo da igual. Amigos, nos vemos. Adiós. ¡Gracias!